Antes que nada quiero invitarlos a un canal secundario que he abierto, este es The Genshin Impact y aquí encontrarás contenido alternativo, te invito a suscribirte, te dejaré el canal en el comentario fijado. Después de lo ocurrido en la transmisión de la versión 3.5, no queda dudas de que Joyo Versus seguirá agregando más personajes al banner permanente. Incluso días atrás les traje una noticia en donde se supone que el permanente se expandirá a 9 personajes. La cosa es que esto de los 9 personajes es este año, pero posiblemente en los siguientes años o para el final del juego tengamos muchos más personajes. La duda es, ¿podría Joyo Versus agregar personajes ya lanzados o personajes viejos? Los favoritos para esto. Estadísticamente hablamos sobre las opiniones de la comunidad son Albedo y Yoimiya. Joyo Versus nunca ha dado indicios o pistas de hacer algo así. Sin embargo, sí que podría ocurrir. Yo personalmente siempre me consideré partidario a que algún día terminaría ocurriendo. No obstante, el hecho de que haya agregado dos personajes nuevos, dice mucho de la estrategia que planea implementar. Podríamos mencionar que el caso de Tainari es comprendible, debido a ser un personaje de elemento dentro. Y por eso podríamos decir que está justificado. Pero era un personaje totalmente nuevo. En el caso de Día, quedó claro que no importa el elemento. Este es otro personaje nuevo y además con un diseño bastante bueno. El punto es que con Día dieron a entender que al menos este año los personajes que se agregarán al banner permanente serán nuevos. Además, incluso una filtración que abordamos mencionaba justamente eso. Ahora, viendo que Joyo Versus lo que planea hacer es agregar más personajes nuevos, sí dudo que agreguen personajes viejos o ya lanzados al banner permanente. Aunque puede que tomen otras medidas. Por ejemplo, en vez de agregarlos al banner permanente, hacer un banner nuevo, el cual se llame, no sé, banner permanente 2.0 o banner de personajes 3-run. Y ahí sí que agregarlos. Este sería un banner totalmente nuevo. En cualquier caso, considero bastante enriquecedor que Joyo Versus agregue personajes ya sea viejos o nuevos al banner permanente. Era algo que hacía falta. Y ver que esto será extendido a 9 personajes es interesante. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.